de la carretera al Pacífico. Mucha atención, amigo televidente, vamos con noticia de último minuto y nos vamos a ubicar al sur del departamento de Guatemala, específicamente kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico. Esto ya es jurisdicción del municipio de Villanueva, donde se reporta un accidente de tránsito. Afortunadamente, no es de gravedad, no hablamos de personas lastimadas, pero sí de víctimas colaterales. Y me refiero a los automovilistas que en este momento padecen ya el congestionamiento vehicular que está provocando este accidente de tránsito en el paso a desnivel con sentido sur, es decir, afectando a las personas que van hacia el municipio, otras partes de Villanueva, o bien a Matitlán, o bien a cualquier parte hacia el sur. Lo cierto es que a esta hora esto ya va a empezar a impactar si no se retiran de inmediato los vehículos, incluso podría llegar hasta la cuesta de Villalobos o incluso un poco más. Pero esperemos que no sea de esa manera porque no se trata de un accidente con resultados de gravedad. Afortunadamente, se cree que en poco tiempo los vehículos podrían ser retirados de la escena para dejar libre la calzada y este paso a desnivel que es de tan importante cantidad de personas que lo utilizan cada día. Así que, ya lo sabe entonces, precaución si circula o va a circular usted esta tarde por ese sector de nuestro país, kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico, donde se reporta accidente de tránsito.